Bienvenidos una vez más a un episodio de la piel de cocodrilo, en esta oportunidad hablaremos de una de las formas de defender el pick and roll que es el cambio de marca, en los cambios de marca siempre se va a generar un mix match, la ofensiva buscará la ventaja con cualquiera de los jugadores con el piloto o con el pivo, en esta oportunidad la ventaja es con el pivo ya que el piloto de la defensa no marcó por delante, pero vino una ayuda del lado contrario que imposibilitó la canasta del jugador ofensivo. Una de las desventajas que se genera en el cambio de marca es la velocidad del piloto, que es marcado por un jugador grande, en esta oportunidad se vio solventada con la rotación defensiva, en esta oportunidad veremos la importancia de las ayudas en las rotaciones defensivas, luego de una confusión en el pick and roll. El hombre del lado fuerte donde está el jugador que no es lanzador, vino ayuda y cortó el balón. En esta oportunidad veremos un concepto que se está usando mucho, que es NEXT o PROXIMO, que es el jugador del lado fuerte, evita la penetración del piloto y el jugador que estaba marcando el piloto saldría a marcar al alero. ¡Gracias!